Los Guerreros del Perú Salazar y Lomas Internacional Este es un concierto en vivo, en vivo, 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 vivo ¡Casi la patra! Recién a tu corazón ¡Arriba la mano y nos arriba! ¡Arriba la mano y nos arriba! Porque no hay solución Mira, como sube las chicas Una cerveza y entre tu tapana ¡Salud! Solo me queda lloradito de rostro ¡La gente no ha falado! Solo me queda lloradito de rostro ¡Vamos a ir! Mis amigos de Castillo Pata ¡Cocha pasa! ¡La provincia de Ataya, Persu y Guamán! ¡Mario Guamán! ¿Dónde está la gente? ¡Silva! ¡Silva! ¡Arriba! ¡Silva! ¡Arriba! ¡Silva! ¡Arriba! Y sus mujeres hermosas ¡Bellas! ¡Guapas! ¡Vamos, fumita, cazador, carajo! ¡Tonta, yo soy muy dulcero! ¡Voy a mirar, guamoní! ¡Con sentimiento! ¡Tonta, pura y corto, coche! ¡iantrato, marido! ¿Roberto Marcadispe? ¡igeramente! ¡Cuidito, carajo! ¡Здor, carajo! ¡Lóñate, austríquenos! ¡Voy a ti, con sus mujeres hermosas! Aprende a perder, ya no hay solucion Llora, llora el corazón, más y más de corazón Aprende a perder, ya no hay solucion ¡Ahora sí, salud! ¡Son los guerreros, son los guerreros! ¡Saltando, salgando! ¡Saltando, salgando! ¡Mujeres a mí, y todo el mundo salgando! ¡Saltando, salgando! ¡Saltando, salgando! ¡Saltando, salgando! ¡Saltando, salgando! ¡Qué renoz, salgando! ¡Qué renoz, salgando! ¿Dónde está la cerveza? ¡Las chicas arriba! ¡Salud, salud! ¡Cervezas arriba! ¡Salud, salud! ¡Botecas arriba! ¡Salud, salud! ¿Cómo decimos los cervezaros? ¡Somos borrachos, somos borrachos! ¡Pero bueno, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Somos borrachos! ¡Pero bueno, muchachos! ¡Así como algún linda cantador! ¡Vamos, vaya Virginia! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡Eso, eso! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Las chicas y lumi, joven! ¡Condí, Curtosa! ¡Salud, salud! ¡Cenencero! Levante los brazos, arriba, levante los brazos, arriba, 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 arriba ¡No se siente, no se siente!